Lo que más destaco de Nestlé es que Nestlé me permite equilibrar esta tarea o este doble rol, el de mamá con el de profesional. Nestlé cuenta con distintas políticas que te permiten equilibrar la vida con el trabajo, por ejemplo la licencia extendida por maternidad que te permite estar más tiempo con tu bebé o también la política de viernes flexible, salimos los viernes antes y yo puedo pasar a buscar a Trini en la guardería o estar más tiempo con amigos y familia, que eso se valora muchísimo.